Miren, esto es aguardiente colombiano, ¿no? Pero nada más se toma un trago, Mejía, un trago, porque usted ya sabe que la mezcla... ¿Cuál mezcla? Esto se toma uno y se cae. Ay, no podemos con nuestras almas. Ni con nuestros cuerpos, ¿no? Hasta el fondo. Venga. Voy. Qué rico. Ya nos negamos una vez, ¿no? ¿Vamos a seguir así? ¿Así cómo? ¿Así? ¿Usted allá y yo acá? Y los dos con unas ganas de tocarnos. ¿O es que qué? ¿No se muere de ganas por darme un beso? No, no me lo de ganas por darte un beso. Mucho más. Pero... Ay, pero, pero... A ver, aclaremos esto de una buena vez, ¿sí? Mire, yo... Yo estoy dispuesta a hacer lo que usted me pida. Cuidadito con lo que dices. Todo lo que usted me pida, al final de cuentas, aquí el que tiene compromisos es usted. Así lo hayan mandado a la fregada, como me dice. ¡Eh, hola! ¿Quién pidió apoyo? Pero, bichos, son los ojos que te ven, Betico. ¿Por qué estabas tan perdidito? ¿Qué haces aquí, Matilde? Ay, no. ¿Qué pereza vos, en serio? Siempre todo de mal genio, todo bravito, todo nerviosito. ¿Qué te pasó esta vez? A ver. No me pasa nada. ¿No te pasa nada? ¿Y no será que peleaste con el papito o con la mamita? ¿O no perdiste matemáticas y biología? Bueno, Matilde, ¿ya? Dejé de estar echando carrilla, ¿no? Mejor dime qué tontería hiciste esta vez. Pues, ahorita me gustaría saber de qué tontería están hablando. ¿Qué pasó, Heriberto? ¿Hay algo que me quieras contar? A sus órdenes, señor. Adelante, Marco. ¿Ya se fue la gente a Ballesteros? Sí, señor. Qué bueno. Porque ahora usted me va a explicar qué es ese juego que se traen ustedes dos. Qué fue ese desagradable espectáculo que me tocó presenciar. Digo, porque a mí me quedó claro que no fue más que un teatrito, Marco. ¿O qué? ¿Cree que soy estúpido? Jefe, lo busco una fan. Estoy ocupado, hombre. Ahorita no puedo. Es una viejota. No lo hubiera molestado si no estuviera muy buena. Se lo juro. No, hombre, Vato. Es que yo no confío en tu criterio. Pero, a ver, deja que pase el ganado a ver qué tal. Alejandro Negrete. Ay, no, que esta emoción. Yo soy Claudia Rojas, tu fan número uno. Ay, Claudita Rojas, pues Alejandro Negrete para servirte siempre a la orden. Gracias. Yo siempre tengo tiempo con mis fans. Dame la mano. No te vayas a perder. Te muestro el camino. Que esta emoción. Siéntate, salgo en tu casa. Gracias. A ver, júrame que no te confesaste con el cardenal Pastrana. Júrame que no le contaste todas las porquerías de las que me acusas. ¡Suéltame! ¡Júramelo, Sonia! ¡Júralo! Lo sabía. Lo sabía. Que habías cometido esta gran estupidez. ¡Entren! 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 ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué me van a hacer? ¡Ramiro! ¡Ramiro, diles que me suelten, por favor! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme, por Dios! ¡Suéltenme! ¡¿Qué me van a hacer? ¡Ramiro! ¡No! 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 ¡Por favor! Esto es lo que te pasa por abrir la boca, Sonia. ¡Auxilio! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Entonces, ¿qué, mi reina? ¿Quieres otra copa o nos subimos al cuarto? Ahí tengo una botellita de champán enfriándose de las que te gustan. ¿Y ahora por qué me estás consintiendo tanto? ¿Qué me vas a pedir? Más bien tú pídeme lo que quieras. Esta noche soy todo tuyo por todas las que no nos hemos visto. ¡Ah! Oye, ¿qué, qué dice nuestro amigo el cantante, el... ¿Alejandro, señor? Ah, sí. ¡Dule! ¿Qué, no te funciona? Digo, si quieres te presto el mío si te es tan... urgente. No me gusta que te desaparezcas tanto. Odio no saber nada de ti. Ah, perdón, mi reina, pero con el problema que tuve con los villalobos me tuve que abrir un rato. Ah, pues tú estabas ahí cuando vino don Clito a avisarnos. ¿Te acuerdas? Fue todo un rollo sacar a Jimena. Sí, Guadalupe y yo estuvimos al pendiente. Pero, pues ya todo se arregló, ¿no? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, pero no como hubiera querido. Pero gracias por preocuparte. Por cierto, dile a Guadalupe que me urge hablar con él. Hay cambios. Le voy a empezar a mandar más mercancía. ¿De verdad? ¡Qué buena! Yo le digo que se comunique contigo. Sí, mi reina. Yo creo que ya es hora de limar las perezas. Bastante tengo con Prolemón y los villalobos. Por cierto, él me podría ayudar a sacarme de broncas con ellos. ¿Cómo? Es que el imbécil de mi suegro se le ocurrió matar a Sabino y a Juan. Y ya sabes cómo son atrancados los primos de ese vato. Y pues me van a culpar a mí de los muertitos y se van a venir tras de mí. Por eso quiero que me ayude. ¿Qué fue lo que me dijiste? No hay nada que pensar, Eugenia. Yo te quiero a ti. Tienes toda la razón para estar molesta. Yo mismo no entiendo qué es lo que me está pasando, créeme, estoy bien confundido. Pero quiero ser sincero contigo. Pues gracias por tu sinceridad. Gracias. Eugenia, por favor, tú fuiste la que me propuso todo esto. Tú me pediste que me fuera de la casa. ¿Qué te pedí? ¿Que te acostaras con esa vieja? Yo te lo pedí. Ese no es el punto. El punto es que todo quedó muy claro y necesito que arres tus cosas y que te vayas ahora. Eugenia, vamos a hablar. Largues. Ya tú me vas a emborrachar, mujer. Ya me di cuenta que es lo que tú quieres es abusar de mí, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres. Me encantaría. Yo quiero pasarla bien rica con vos, Alejito, y celebrar que me va a dar el puesto de corista, ¿verdad? Claro que te lo voy a dar, pero pues vámonos a mi casa, hombre. Allá seguimos celebrando. Déjame tomar esto para el camino. Ay, pero es que yo la estoy pasando tan rica, estoy tan contentica que no quiero que esta noche se acabe. Ale, decime por qué me preguntaste si yo quería viajar así por todo el país. Pues el que te presenté ahorita es mi padrino, ¿sí? Entonces él se anda peleando con su morrita y yo siempre le ayudo con mis canciones a que se reconcilie y pues nos está invitando a su rancho a cantar. ¿Cómo la ves? Ay, no, pero que esta felicidad. Ay, disculpame. Un beso y todo. Un beso y todo, ¿no? Un beso de la emoción. Salud, mamita, salud. ¿Otra botella para celebrar? Mesero, vení. ¿Por qué una vez y a qué? Pues sí, ¿no? No me gusta decir mentiras. Tenía que decírselo. Sí, pero yo ya le había dicho que no se va a volver a repetir. Bueno, si se repite o no, si regreso con Eugenia o no, ese no es el punto. Me parece que es correcto decirle lo que estoy sintiendo, decirle que estoy confundido, que no sé exactamente qué es lo que siento por ti, pero no me quiso escuchar. Yo le dije que nos olvidáramos del asunto. Entienda que no me interesa. Está bien. Olvidémonos, pues. Hagamos como que no pasa nada entre nosotros, Leonor. Bien. Cuéntame, cómo te fue con el Grete. Y no te voy a preguntar si te acostaste o no con él, porque lo que nos interesa es el trabajo, ¿no? Ajá. ¿Qué conseguiste? Logré que me metiera en la banda como parte de su coro. Íbamos a tener una presentación en el rancho de los Casillas. ¿Qué? Sí, así como lo oye. Ahí estaba Casillas, me lo presentaron. Es que nos fue mejor de lo que esperábamos. Nunca pensé que fueras a contactar a Casillas tan rápido. Ni yo. Fue cuestión de suerte, nada más. Me voy, estoy cansada. Si quieres, mañana seguimos hablando del asunto. Sí, como quieras. Y no. No me acosté con Alejandro Negrete. ¿Qué pasó, Ramiro? Siempre es un gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me acaba de informar que la mercancía llegó sin ningún problema. Se lo quiero agradecer. Conmigo de aliado nunca van a tener problemas, Aurelio. Mira, yo soy hombre de palabra, tú lo sabes. Y hombre que sabe colaborar con sus amigos. Y creo que ha llegado el momento en que tú, como mi amigo, también colabores conmigo, Aurelio. A ver. Se habíamos quedado que usted me ayudaba a pasar la mercancía y que yo le llenaba sus cuentas bancarias de billete. ¿Qué más colaboración quiere que esa? Sí, sí, sí. Pero esos son negocios. No, no, no. Lo que yo te estoy pidiendo ahorita es un favor. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de favor? Necesito que elimines a una persona que tiene mucho poder. Una persona que puede ocasionarme un problema muy grave, pero no nada más a mí, también a ti y a nuestros negocios, al país. ¿Y yo por qué? Pues, ¿qué no te dicen el señor de los cielos, pues? ¿El mismo? Eres el enemigo público número uno, Aurelio. El único que tiene el poder para eliminar a esa persona. ¿Pues quién es? ¿Un superhéroe o qué? No, pero tiene todo el poder del Estado y de la iglesia detrás de él. Te voy a hablar claro, Aurelio. Se trata nada más y nada menos que del cardenal Pastrana. Necesito que lo elimines. Hola, Alejito. ¿Cómo me necesito? A ver, a ver, a ver. Este para allá, este para allá. ¿Tú me quieres explicar por qué fregados me dejaste solo anoche? Que te quede bien claro, Claudia, que esto fue debut y despedir. Como comprenderán, mi situación es muy delicada, gente. Dar a conocer esta información podría provocar un conflicto de proporciones mayúsculas. Bueno, señor, si usted me permitiera ver esa libreta. Entiéndame, cardenal. Me parece que es importante que la policía revise ese material para así poder determinar si iniciamos un proceso de investigación. No, 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 no. Las relaciones entre el Vaticano y el gobierno de México se le anudaron hace muy poco. Si la información contenida en esta libreta es cierta y el Vaticano me autoriza a divulgarla, usted será el primero en conocerla. Pero por ahora prefiero esperar esa autorización. Este asunto tiene que manejarse con pinzas. ¿Y según su punto de vista, qué tan cierta puede ser esa información? Ramiro Silva vino a verme y me explicó que su esposa sufre una crisis severa, una especie de paranoia. ¿Y usted le creyó? Honestamente, no. Pero mientras no me conste que la señora se encuentra en su sano juicio, no puedo dar a conocer esta información. ¿Y entonces, señor, para qué me llamó? No entiendo qué hago aquí. Sí, necesito que me ayude. Mientras yo gestiono políticamente este asunto, quiero que usted averigüe si la señora de verdad está enferma. Pero sobre todo, si sigue con vida. ¿Y me puede decir que lo lleva a sospechar de algo tan grave? Ella me dijo que estaba en peligro por haberme entregado esta información. Lo entiendo, señor. Y créame, no hay nadie más interesado que yo en llegar al fondo de todo esto. Si aceptas el trato, nos vamos a Monterrey a terminar el trabajito que nos encargaron. Te agradezco la confianza, Aurelio, pero no entiendo bien a bien de qué se trata ese trabajito. Pues es muy fácil, vamos a ir a matar a un individuo, nada más. No me lo tomes a mal, pero no entiendo por qué quieres contar conmigo. Si tú tienes sicarios de toda tu confianza, el mismo Chacorta es quien te hace esas chambas, ¿no? No, no me lo tomo mal, compa. Yo también estaría desconfiando si fuera tú. Lo que pasa es que mi carnal, el Chacorta, todavía está un poco fregado por el plonoso que le metieron el otro día y pues no le quiero cargar la mano. ¿No? Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas? ¿Quieres arreglar las cosas conmigo? ¡Caboy! Bueno, vamos a hablar de una vez. sin ponernos con Mari. ¿Cómo vamos a hacer la vuelta con el cabo y con tijeras? Esos manes tienen que quedar muertos ya. Y yo, como sea, tengo que recuperar mi poder. ¿Estamos?